Voy a romper las relas, voy a quebrar las leyes de gravedad No más monotonía en esta ciudad, hoy todo puede cambiar Para el futuro falta una eternidad y no lo pienso esperar Sé que la suerte y tú me acompañarán, no necesito nada, nada más, no Cada vez más cerca del momento, de un momento especial Cuanto más lo pienso, más lo intento y más lo siento llegar Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Siento el impulso interno del corazón Con cada paso que doy Sin un libreto, sin línea temporal Sin miedo, sin dudas, sin esperar No Cada vez más cerca del momento, de un momento especial Cuanto más lo pienso, más lo intento y más lo siento llegar Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Oh, eh, 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 na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No estoy equivocada Si no hay hoy, no hay mañana Yo sé que yo no estoy equivocada Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy Mi futuro es hoy